hola qué tal amigos cómo están bienvenidos el día de hoy les tengo un nuevo vídeo es para enseñarles cómo podemos quitar el óxido de nuestros tridentes o tripletes no sé cómo le conocen ustedes de nuestros señuelos ya que como todos sabemos el agua siempre va a hacer estragos en nuestro equipo así que hay que darle mantenimiento lo primero que voy a hacer es desmontar todos los tridentes de los señuelos en mi caso mis tridentes aún están rescatables voy a tratar de recuperarlos no los quiero cambiar todos entonces tengo una receta y que espero les sirva ingredientes bien sencillos que tenemos en casa y pues vamos a darle a ver cómo quedan bueno amigos aquí ya termine de desmontar los tridentes o tripletes de todos los señuelos aquí están todos voy a echar en este frasquito y lo único que voy a hacer es usar vinagre y bicarbonato y ¡Suscríbete! Dejé reposando la mezcla que hicimos de vinagre y bicarbonato todo un día, vamos a sacarlos ahorita para ver cómo quedan ya limpiándolos ¡Suscríbete! Música Música Jajaja Música Amigos, así es como queda El resultado a mi parecer es bastante bueno no enfocaré, ahí está así es como queda Se los recomiendo Para quitarle el óxido a todos sus Dividentes o equipo de pesca Espero les sirva el consejo Compartan con sus amigos Le galen un like Y un comentario Y nos vemos a la próxima Adiós Adiós